El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. Hola amigos, soy Lucía Pineda Uau, ya me encuentro en territorio costarricense, pues vengo acá a reencontrarme con mi familia, mis hermanos, mis tíos, tías, primos, primas, y también con todos mis colegas exiliados, abrazarlos y seguir, por supuesto, celebrando esta libertad, porque vale la pena informar con la verdad y eso es lo que nosotros, pues es parte del mensaje que queremos transmitir. ¡Gracias!